Música Falú, consideramos que dentro de la variedad colorada es un toro que no solo útil para abrir sangre sino para meter crecimiento es un toro de muy buenos números que nos sorprendió siempre el desarrollo destacado que tuvo en toda su vida un toro de peso al nacer moderado con muy buenos datos posteriores él es hijo de Cafrune Cafrune fue un gran campeón de Palermo de la línea Mister Classic nuestro y su madre viene por Don Siriaco y con una abuela muy poderosa para nosotros que es la 428, Buena Esperanza gran campeona de una nacional 2004 él comparte su bisabuela con el Rafa la 428 está en ambos pedigrees y eso hace de que probablemente lo mejor de la genealogía negra de Quilpo Norte estén en este toro colorado lo cual creo que lo hace una opción muy válida con lainería de Quilco Norte en ambos pedigrees y eso hace de que lo haga